de la ciudad de Cúcuta. Mucha atención, a esta hora es noticia, la captura de 10 policías activos en Cúcuta, lo señalan de corrupción, falseada en documento y secuestro, esto acaba de decir el comandante de la institución en esa ciudad. Los uniformados están inmersos en una investigación judicial en desarrollo por la propia institución policial, en la capital del norte de Santander y que daría cuenta la comisión de conductas penales valiéndose de su cargo como integrantes de diversas especialidades.